Hoy vimos la prueba de sentencia y bienestar entre los equipos de Beta y Alpha. Era un boss en la prueba de la piscina donde tenían que demostrar sus capacidades. Primero de Alpha empezó Aleja, empezó también Sara, pero Aleja se demoró demasiado y esto le dio mucha ventaja a Sara para que esta pudiera ganarle. Esa demora de Aleja le sirvió mucho a Alpha para que cogiera ventaja, luego vimos que Guajira, luego vimos a Escudero también que la dio toda y pudieron ganarle a Alpha. Al final estaba Rapelo y Kabum. Realmente no solamente la culpa es de Aleja porque vimos también que Kabum no pudo coger bien las pelotas. Todos trataron de explicarle a Aleja que qué le había pasado, le preguntaron. Incluso a Andrea le dijo que ya había tenido varios percances, que las caídas, que lo de hoy, lo del día anterior, entonces que qué estaba pasando. Aleja se justificó diciendo que de pronto por la salida de Cifuentes se ha sentido un poco abrumado, un poco triste y ha sentido mucha responsabilidad, lo que le da un poco de inseguridad y miedo. Ahora Beta tiene la responsabilidad de poner el primer chaleco a la mujer de esta semana. ¿A quién se lo pondrán? Gracias.